10 3, 2, 1 30 Derecha 3 cuartos, para derecha de 1 Derecha 3 cuartos, para derecha de 1 Vamos, para derecha de 1 Ahí está la de 1 Para izquierda a fondo Para derecha a fondo Derecha a fondo Y 60, ciego menos, con izquierda de 1 Arriba a los 60 Ese ciego menos, con izquierda de 1 Con izquierda de 1 Para derecha de 1, larga larga De 1, larga larga Esta, y 30 más Ciego fondo por Larga larga, y 30 Ciego fondo por derecha, y 30 más Fondo por derecha, y 30 más Izquierda de 1, ras Esa de 1 ras, para derecha a fondo De 1 ras, para derecha a fondo Y para ciego fondo por la izquierda Y 30, ciego fondo por el medio El de allá Y 20 izquierda de 1 Este ciego fondo por el medio Y 20 izquierda de 1 Con ciego con derecha a 3 cuartos Con ciego con derecha a 3 cuartos Para izquierda a 3 cuartos Fondo Y 30 izquierda de 1 menos Vamos, y 30 Izquierda de 1 menos Con derecha de 1 Y 40 más 40 más Ciego menos por izquierda Y 60 Menos por izquierda y 60 Menos por izquierda y 60 Ciego con derecha a 3 cuartos Vamos, 60 Ciego con derecha a 3 cuartos Vamos Con derecha a 3 cuartos Y 30 izquierda a fondo Ras Y 30 derecha de 1 menos menos Esa de 1 menos menos Para izquierda de 1 Para izquierda de 1 Y 30 Y 30 Ciego menos Con derecha a 3 cuartos En lomo Ciego menos Con derecha a 3 cuartos En lomo Para izquierda de 1 Ras Esa de 1 Ras Y sale ciego menos Con izquierda a 3 cuartos Menos Sale ciego menos Con izquierda a 3 cuartos Menos Con derecha a 3 cuartos larga, y 30 izquierdas 3 cuartos menos, está larga y 3 cuartos menos esa, y 20 izquierdas de 1 menos menos, abajo 1 menos menos para derecha 3 cuartos, abajo para derecha 3 cuartos, vamos, 3 cuartos vamos, para derecha 3 cuartos y 30 y 30 izquierdas 3 cuartos menos y 15 izquierdas de 1 menos menos, abajo los 15, 1 menos menos, ahí 1 menos menos, larga, larga Redonda, vamos, larga, larga Redonda, con derecha de uno redonda Uno redonda está Y cuarenta Y cuarenta, ciego menos por izquierda Ciego menos por izquierda Con derecha a fondo Una topadita por izquierda, con derecha a fondo, vamos Con derecha a fondo, para izquierda a fondo Y treinta más, ciego a fondo Con el medio, y veinte Derecha tres cuartos, ciego arriba Esa derecha tres cuartos, ciego Para derecha a fondo Y cuarenta, arriba derecha Tres cuartos menos, esta es tres cuartos menos Para ciego menos Por derecha, ciego menos por derecha Y veinte, izquierda de uno se cierra abajo Abajo, uno se cierra Es de uno se cierra Con derecha de uno, larga en cruce Derecha de uno Larga, para ciego menos por el medio Para ciego menos por el medio Con izquierda tres cuartos Para derecha tres cuartos, abajo Esa derecha tres cuartos y sale puente ancho y 30 sale puente ancho y 30 y queda tres cuartos menos y queda tres cuartos menos esta con derecha a fondo con derecha a fondo con derecha a fondo y 30 sigo fondo por el medio, para derecha a fondo fondo para derecha a fondo y 40 más, derecha tres cuartos ras y 30 más, tres cuartos ras, vamos y 30 más, izquierda a fondo para ciego fondo por izquierda con izquierda a tres cuartos, fondo con ciego fondo por el medio y 20 vamos, fondo por el medio y 20, ciego fondo por el medio y 20, ciego menos, menos con izquierda a tres cuartos, menos, menos, menos con izquierda a tres cuartos, menos y 80, 80 arriba izquierda a tres cuartos, arriba ahí se ve, izquierda a tres cuartos para ciego con izquierda de uno ciego con izquierda de uno para derecha a tres cuartos, se cierra de una menos abajo se cierra de una menos Ahí se cierra Vamos, y veinte Ciego, con izquierda tres cuartos menos Con izquierda tres cuartos menos Y treinta más Sí, treinta más Izquierda tres cuartos ciega Y cuarenta, izquierda de uno menos menos abajo Esa uno menos menos Con derecha de uno Con derecha de uno De uno y sale ciego Fondo por el medio y treinta más Fondo por el medio y treinta más Izquierda de uno menos te bota Uno menos te bota Y doscientos más Vamos, y doscientos Baja, sube Arriba Derecha de tres cuartos menos Córtala Tres cuartos menos Córtala Tres cuartos menos Menos Con ciego fondo por el medio Ciego fondo por el medio y treinta más Derecha de uno, larga, larga Ahí se ve De uno, larga, larga Y veinte más Veinte más Ciego menos Con izquierda de uno menos menos Ciego menos Arriba Con izquierda de uno menos menos Uno menos menos, tarde Uno menos menos, tarde Tarde está Y treinta Y treinta Ciego fondo por el medio y treinta más Derecha de uno menos, bien ras Uno menos, bien ras Y treinta más Derecha de uno menos, larga Uno menos, larga Uno menos, larga Con izquierda de uno, tarde Larga Y se viene la izquierda de uno, tarde Esta es de uno, tarde Y cuarenta Ciego fondo por el medio Fondo por el medio Inquierda Y diez Izquierda de uno ciega Uno ciega Uno ciega Y sesenta Izquierda de uno menos A los sesenta Arriba Esas de uno menos Uno menos Para derecha de uno menos, ras Uno menos Para derecha de uno menos, ras Y sube cincuenta Sube cincuenta Izquierda fondo Izquierda fondo Y treinta Ciego fondo por el medio Sigo fondo por el medio Con ciego fondo por el medio Y con ciego doble Menos por el medio Con derecha de uno, larga Menos por el medio Con derecha de uno, larga Síguela Ahí Larga, síguela Ojo engaña Bien por derecha Bien por derecha Bien por derecha Vamos, bien por derecha Vamos Y setenta Ciego con izquierda Tres cuartos menos Con izquierda Tres cuartos menos Y treinta Derecha tres cuartos Derecha tres cuartos Y treinta más Ciego menos, con derecha de uno, ras Ciego menos, con derecha de uno, no ras, no ras No ras Y cuarenta Y queda de una y media abajo ahí, una y media Una y media, para ciego menos, con derecha tres cuartos menos Vamos, con derecha tres cuartos menos Y veinte, veinte derecha tres cuartos menos Vamos, para puente fondo, con derecha fondo Puente fondo, con derecha fondo Con derecha fondo Para ciego fondo por el medio y veinte derecha tres cuartos larga Tres cuartos larga, vamos, créanle, vamos Para izquierda de uno, ras, uno ras Uno ras y cincuenta Derecha de uno, ras te bota Derecha de uno, ras te bota Y ochenta Ciego menos, con derecha de uno Ese ciego menos, con derecha de uno Vamos, vamos, con derecha de uno Para izquierda tres cuartos menos, ciega Tres cuartos menos, ciega y cuarenta más Derecha fondo A los cuarenta esa derecha fondo Y veinte derecha de uno, de uno De uno Y treinta ciego fondo por leve izquierda A los treinta ciego fondo por leve izquierda Y cincuenta más, fondo por leve izquierda y cincuenta más Derecha fondo Esa derecha fondo Para derecha tres cuartos menos el lomo Aquí tres cuartos menos el lomo Y cuarenta más Y cuarenta más Izquierda de uno, menos menos Esa uno, menos menos Uno menos menos Y esta para ciego menos Con izquierda de uno Ciego menos con izquierda de uno Para derecha tres cuartos Esa derecha tres cuartos Tres cuartos con izquierda fondo larga, larga Esta fondo larga, larga Y treinta más Y treinta más derecha tres cuartos menos ras Menos ras Tres cuartos menos ras Para izquierda tres cuartos menos menos No pasarse Tres cuartos menos menos No pasarse Con derecha de uno menos menos Abajo con derecha de uno menos menos Y treinta Treinta derecha tres cuartos A los treinta derecha tres cuartos Y ochenta más Tres cuartos y ochenta más Vamos Y a los ochenta Izquierda tres cuartos menos Tres cuartos menos Izquierda tres cuartos menos para derecha a fondo para izquierda a derecha tres cuartos menos para izquierda a derecha tres cuartos menos para ciego con derecha a fondo para ciego con derecha a fondo y 30 más arriba izquierda a fondo izquierda a fondo y con ciego doble fondo por el medio doble fondo por el medio 30 derecha de uno ras abajo uno ras sale ciego doble fondo por el leve izquierda doble fondo por el leve izquierda y 40, y 40 derecha, tres cuartos menos larga, tres cuartos menos larga, tres cuartos menos larga y top.